La vida ha sido muy amable Sufrido siempre estoy agradecido Vengo de abajo y valoro lo conseguido Busco ser leal y a nadie hacerle mal Soy lo que soy y nadie va a cambiarlo Hazo mi copa para brindar por la vida Por mis amigos, por aquellos que me quieren Si me borracho por favor no me critiquen Me siento bien y solo quiero festejar Hazo mi copa para brindar por la vida Por el amor de una mujer que es tan bonito Por mi familia que es mi madre de tesoro Porque soy vivo y les puedo cantar Aunque he caído muchas veces voy abajo Mi fortaleza me ayuda a levantar Sin mirar atrás volví a comenzar Ahora más tiempo y seguiré adelante Hazo mi copa para brindar por la vida Por mis amigos, por aquellos que me quieren Si me borracho por favor no me critiquen Me siento bien y solo quiero festejar Alzo mi copa para brindar por la vida Por el amor de una mujer que es tan bonito Por mi familia que es mi madre de tesoro Porque estoy vivo y les puedo cantar